Los 5 mejores modelos de aspiradoras Karcher para una limpieza impecable Recientemente compré el aspirador en seco y húmedo Karcher W de 3 voltios-17 de abril de 2020, y debo decir que estoy extremadamente satisfecho con su rendimiento. Con una potencia de 1000 vatios, este aspirador es extremadamente eficiente en su tarea de limpieza. El depósito de 17 litros es lo suficientemente grande como para retener una gran cantidad de polvo y residuos, mientras que la manguera de aspiración de 2 metros proporciona una amplia cobertura en la limpieza. La característica de soplado es especialmente útil en la eliminación de hojas, y otros residuos de áreas difíciles de alcanzar. En general, recomiendo este aspirador para cualquier tarea de limpieza en el hogar o la oficina. Como dueño de una casa con un perro y dos niños pequeños, estaba buscando un aspirador que pudiera manejar el pelo, la suciedad y las manchas húmedas en mi alfombra. Decidí probar el Karcher W de 2 Plus, y no podría estar más feliz con mi elección. La potencia de 1000 vatios es impresionante, y la función de soplado también es útil. El depósito de plástico de 12 litros es lo suficientemente grande para mi uso diario, y la manguera de 1.8 metros me permite limpiar fácilmente todas las áreas. Además, incluye filtros y boquillas para limpiar el suelo y las ranuras. Recomiendo este aspirador en seco y húmedo a cualquiera que busque un equipo de alta calidad, y fácil de usar para mantener su hogar limpio. La Karcher Lava Aspiradoras E-4001 ha sido una gran adquisición para mi hogar. Con sus 1400 vatios, esta máquina es capaz de realizar una limpieza profunda a superficies textiles, gracias a su pulverización. Además, cuenta con una aspiradora tanto en seco como en húmedo, lo que la hace versátil para diferentes tipos de limpieza. Sus depósitos de agua limpia y sucia, con capacidad de 4 más 4 litros, hacen que sea muy práctica para limpiar grandes áreas sin tener que cambiar el agua constantemente. Su diseño en negro y amarillo la hace elegante y moderna. Me encanta esta aspiradora. He quedado impresionado con el Karcher Lava Aspiradoras E-5100. Es un dispositivo muy completo, que me ha permitido limpiar superficies textiles de manera muy sencilla. Su capacidad para pulverizar agua y aspirarla de vuelta con la suciedad incluida es excelente, lo cual me ha permitido ahorrar tiempo, y esfuerzo en la limpieza de alfombras y tapicerías. Con una potencia de 1400 vatios, su rendimiento es espectacular y el depósito de agua limpia, y sucia de 4 más 4 litros me facilita mucho el trabajo. Además, su diseño en negro y amarillo le da un toque muy moderno. Lo recomiendo totalmente para aquellos que deseen una limpieza profunda y eficaz de sus superficies textiles. He comprado la Karcher Aspiradora VC3 y estoy muy contenta con mi compra. Es compacta y fácil de usar, pero es increíblemente potente. Tiene suficiente rango de acción y el depósito de agua es lo suficientemente grande para satisfacer mis necesidades en mi hogar. Además, el filtro EPA 12 me da tranquilidad sabiendo que estoy eliminando la suciedad y los alérgenos del aire. Las dos boquillas y el cepillo móvil me permiten limpiar todo tipo de superficies, incluyendo alfombras y pisos duros. En general, recomiendo encarecidamente esta aspiradora para cualquier persona que busque un rendimiento potente pero compacto. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.